El arte y la cultura han jugado un papel preponderante en el desarrollo del municipio de San Francisco de Macorís y es por eso que en el 243 aniversario de la fundación del municipio del Calla, el Grupo Telenor ha preparado un conversatorio especial con profesionales en el área del arte y la cultura. En el día de hoy conversaremos con Yejet Concepción, Leonardo Herrera y Saúl Toribio. Muchísimas gracias por permitirnos estar aquí celebrando esta gran fiesta, esta fiesta de la ciudad que nos vio nacer y crecer. 243 años de historia, de evolución y de desarrollo. Y gracias a todos ustedes que están en sintonía, siguiendo y que son parte de este proceso de historia de esta ciudad. Y gracias a Telenor, que es la anfitriona de esta gran fiesta y que nos hace partícipes para nosotros celebrar esto que somos y esto que hacemos. Y agradecer este momento y este espacio con dos hermanos, dos hacedores, dos compañeros. Y bueno, que más presentar a Yejet Concepción y a Saúl Toribio, dos compañeros de esta vida del arte y esta vida de la cultura. ¡Yye! Bien, es un placer aquí estar en un diálogo, en aquel programa que tenían llevo hace un tiempo. La ley de tres es la ley que mueve todo sistema y todo en el universo, o sea, una fuerza activa, una negativa y una negativa. Y aquí habemos tres y que lo que va a pasar es cosa buena. Así es, Daco, gracias a ti, a Telenor, gracias a mi compadre, a mi hermano. Y de Concepción que esta oportunidad me trae remembranzas muy importantes de mi vida, que me formaron y me marcaron, porque aparte de la amistad que me une a Yejet y el compadrado, de verdad, uno de mis momentos estelares, que era todas las tardes, a las seis de la tarde, cuando yo iba a la calle San Francisco, a la casa de Yejet, a conversar con el doctor Ángel Concepción. Para mí, una biblioteca andante. Y esos diez minutos que yo duraba diario con el doctor, me formaron como si yo me hubiera leído la Biblioteca Nacional de la Universidad. Y además, a inicio de este siglo, nosotros en esta misma sala, producíamos un programa interesantísimo. Y a Yejet, un servidor, de Manuel de Estadano, contacto cultural, que marcó definitivamente la comunicación cultural en toda esta forma. Así que, un placer inmensa. El placer es mío, señores. Es un privilegio de estar, bueno, con todos ustedes que están ahí y con mis hermanos, maestros, hermanos y maestros. Es un privilegio, porque con Saúl, bueno, yo he conocido bastantes cosas que desde niño he podido ir viendo a través de lo que ha ido desarrollando, a través de ballet folclórico y muchas otras cosas más que hemos hecho juntos. Y ya ni se diga, compañero, hermano y maestro. Y a lo que yo agradezco bastante, Saúl, así como tú agradeces, conocer a Yejet, al doctor, esta planta, yo también, a ustedes. Y a ustedes que están ahí, a esta ciudad y a las calles de este pueblo, a las esquinas, a los barrios, al mercado, a todos esos espacios de los que nosotros somos parte, en lo que nosotros hemos vivido y todavía vivimos, en lo que pensamos. Bien, bueno, hablar de lo que somos, de las cosas más importantes que somos, que es el arte y la cultura. Hablar de la ciudad de San Francisco de Macorí y del desarrollo que ha tenido, pero sobre todo, ¿verdad?, en lo que tiene que ver con el alma, que se traduce en eso que hacemos y en eso que pensamos. Y la cultura, esa alma del pueblo y el arte, pues es la manera, ¿verdad?, de expresar y de lo que debemos de hablar. Entonces, para nosotros, antes de entrar a hablar de toda esta historia, de todo este desarrollo, es importante nosotros, que es una palabra que se menciona mucho, cultura y arte, y a veces nos referimos de una manera, o muchos se refieren de una manera, y quizás no están haciendo el mejor uso de esos términos. Entonces, Gigi Concepción, tú, háblanos de esos conceptos. Pero antes me quería referir al término de la maestría, que todos somos aprendices y todos somos maestros, o sea, yo también he aprendido muchísimo como un maestro d'Arto y un maestro saúl. Mira, esa pregunta es pertinente, tener claro, con claridad, lo que es el arte y lo que es la cultura, porque hay una confusión que llega hasta las estructuras ministeriales, de confundir la cultura como las bellas artes, y se dirigen políticas a la cultura culturales a cultivar las bellas artes, o sea, la música, la poesía, la literatura, el teatro, y se le olvida que realmente la cultura es un conjunto, una totalidad, un pueblo, y realmente, desde su propia etimología de la palabra, o sea, arte viene de equivalente de arts en latín a tecnet o técnica de los griegos, o sea, hay una técnica para ejecutar una acción bien, o sea, por eso hay el arte de cocinar, el arte de reparar, el arte de tallar, es en una técnica, al menos una técnica. Ahora, en Occidente, cuando se va a hablar de las bellas artes, el arte es el ejercicio, y Kahn lo define muy bien, es la técnica para construir lo bello y lo estético. Ahora, el arte, en su última finalidad, que es la más apropiada, es la expresión y la construcción de un sentido. Es un sentido que se construye. Cuando usted hace música, usted está acordándole un sentido a esa sonida, está expresando un sentido, un querer, un deseo, igual cuando usted escribe un poema, es un sentido con las palabras que usted compone, una composición musical, es igual lo mismo, y la pintura por igual. Ahora, ¿qué es la cultura? Tú hablabas del alma de los pueblos, y es por ahí, por el espíritu de los pueblos, eso es para dar los términos todavía teológicos y religiosos. La cultura que se ha abarcado en muchísimos temas, que se ha definido en muchísimas definiciones, es el conjunto de sistemas, el sistema de creencias, de saberes, de tradiciones, de técnicas, de la política, de la religión que construyen las naciones. Pero hay un sentido muy útil, entonces ahí es el punto que construyen, el arte y la cultura. La cultura no es más que la construcción de un sentido compartido. O sea, eso que expresan las artes individuales, un pequeño sentido, que la música, la pintura, otro pequeño sentido, van construyendo un sentido común, un sentido compartido. ¿Qué es eso? La memoria, la identidad, la tradición, que ese sentido compartido cuando se rompe, que es lo que estamos hablando ahora mismo en tiempos inciertos, incertidumbre, para no decir otra cosa, que la sociedad, el país o el pueblo pierde su norte, pierde su sentido y se hunde en un vacío, y en un desaliento donde cualquier cosa puede ser. Pero es eso, construcción en el sentido individual del arte y construcción de un sentido común, un sentido compartido entre todos, llámese memoria o identidad, se ha cumplido. Yo creo que lo más apropiado y lo más funcional para poder entender después y al final por qué las políticas culturales nuestras hasta ahora desde el Estado Dominicano y las públicas y las privadas no han dado en el blanco, porque han confundido arte con cultura, bellas artes con cultura, y lo que llevan son eventos, festivales, sea el libro que no más que lleva fundistas culturales a los pueblos. Bien, bueno, continuando, que más adelante, como tú lo dices, vamos a seguir ampliando y entendiendo cosas que tienen que ver con el arte, bueno, y cómo utilizamos y a veces cómo exigimos manifestaciones artísticas o que se invierta o cómo entendemos aquello que nos dicen que hacen para el desarrollo de la cultura y el arte. Pero bueno, continuando hablando con lo que tiene que ver con el alma de los pueblos y de nuestro pueblo, que está de fiesta y que tiene que ver con eso que Yehye no define, pero claro, ya en un área mucho más especial y más específico, que es el tema de las tradiciones. Quisiéramos, Saúl, que tú nos definas, nos hables. ¿Qué son las tradiciones? Las tradiciones no son más que los usos, las costumbres de los pueblos en todo el sentido de la palabra, ya sea material, espiritual, pero social. Y justamente creo que podemos resumirla en una sola palabra, folclor. Cuando hablamos de folclor no es más que las tradiciones, usos y costumbres de los pueblos y que se van transmitiendo de generación en generación. Esa palabra folclor, por su etimología, lo dice la sabiduría de los pueblos, fol, lor. Entonces, justamente hay que destacar que para que algo sea folclórico debe cumplir con tres condiciones fundamentales. Es decir, tiene que ser anónimo. Uno, si decimos Yeye inventó el jala-jala. Bueno, no es folclórico porque ya tiene alguien que lo inventó, no es anónimo. Segundo, tiene que ser colectivo. Es decir, si decimos, bueno, el jala-jala lo practica Daco y Yeye. No es colectivo, son los entes que lo practican. Entonces, no es folclórico. Y lo tercero, que sea antiguista. Dicen los expertos que tengan más de 100 años. Si nosotros decimos, bueno, el jala-jala lo inventó Yeye. En el 2000, no cumple con una de esas condiciones. Son condiciones técnicas, científicas, que se le ponen a las tradiciones para que podamos entender. Hay tres tipos de acciones folclóricas, de tradiciones, que son la material, es decir, cuando nosotros, por ejemplo, vemos un vestido, cómo se usa en un lugar, o un instrumento de labranza, vamos a decir, una sala para la tierra, ¿verdad? Entonces, eso es material, eso forma parte de esas tradiciones. Está el espiritual, que no es tocable, no es algo que se palpa. Por ejemplo, una tradición de colectividad, religiosidad, religiosidad. El vaquinín, por ejemplo, que el vaquinín no es más que un entierro y una alegoría espiritual que se le hace a los que se le asigna, ¿verdad? A los niños, cuando todavía no habían cumplido ni siquiera un año morían. Entonces, se hacía una procesión de cánticos, bajaron los batores, bajaron a la una, hasta llegar al cementerio con mucha banderita de color, de esa de papel crepe y de chichilla. Entonces, eso es igual. Y el social, que es justamente los bailes, lo podemos llamar, que es de la tradición social o folclor social, porque hay una colectividad que lo practica. La poesía negroide de los lugares, por ejemplo, la literatura oral, ese tipo de cosas. Entonces, es fundamental que para que una tradición sea perdurada en el tiempo, cumpla con esos requisitos. Eso a nivel más o menos de concepto. Bien. ¿Cómo tejemos, verdad, estos tres conceptos que hemos desarrollado hasta ahora para que puedan, podamos, verdad, nosotros entender? Porque hemos hablado de arte, de cultura, de tradición. Y si yo fuera un espectador de lo de ahora, que no soy tan de ahora, pero quisiera entender cómo yo veo esto, cómo se manifiesta esto en mi vida diaria, en mi barrio, en mi ciudad, en lo que veo. Pero, ¿cómo yo puedo ver, cómo puedo entender el arte, si hay arte en mi pueblo, si hay cultura, si hay folclor? ¿Cómo podría eso entenderse? Ahí es muy bueno que marquemos esa diferencia. O sea, podrá no haber políticas culturales en un pueblo, en una religión, pero siempre los hacedores de la cultura están haciendo cultura. Porque no podemos medir, por ejemplo, que la ciudad de San Francisco y Estadion ahora estén huérfanas y desvalidas, y desarmadas y desalmadas de acuerdo de las políticas del Ministerio Cultural de esta actual administración. Pero eso no quiere decir que se siga haciendo el arte y la cultura. Los trabajadores, los músicos, siguen tocando. Cocón, quemado, sigue tocando. El ballet folclórico del CUNY sigue tocando. El teatro del CUNY, el teatro de la TANY, sigue presentando. Los escritores siguen escribiendo sus cuentos, sus poemas. Y es importante saber distinguirlo. Que si el arte, si las políticas culturales fracasan, los artistas nunca son fracasados. Y vuelvo a insistir en lo mismo de la autogestión necesaria. De que el artista, y yo voy a decir algo ya tomado por todos los cuernos, lo que dijo Gabriel García Marquez, un Ministerio de Cultura como Colombia, que tiene muchísimos recursos, que dijo que los Ministerios de Cultura no servían para nada, porque servían para hacer políticas de la cultura, no hacer culturas. Porque los artistas siempre han existido, y desde la edad media existían gremios, el gremio de los músicos, y hay que empoderar a que los músicos se asocien y toman sus decisiones, y hay que empoderar a los escritores, y hay que empoderar a los pintores, que se empoderen en sí mismos, y hagan un gobierno de creación cultural. Y en ese sentido, justamente, fortaleciendo un poquito más la muy lúcida expresión del compadre, llegué ahorita cuando marcaba la diferencia entre política cultural y la cultura. No solamente los artistas forjan la cultura de los pueblos, aquí el día a día de los seres humanos que viven en este pueblo, viven, cosechan, disfrutan la cultura. Es importante enmarcar esto que yo voy a decir en el concepto de crecimiento y desarrollo. Por ejemplo, yendo no al económico, pero transportándolo a la cultura, cuando se habla, por ejemplo, bueno, este pueblo sí tiene crecimiento, caramba, o por el contrario, ¿qué desarrollo tiene este pueblo? No. Podrá tener crecimiento a nivel económico en un momento determinado, porque el crecimiento puede ser parte del desarrollo, pero no necesariamente ser lo mismo. Entonces, así también miramos la cultura. El arte, las manifestaciones artísticas que consume el pueblo día a día es lo mínimo, la mínima expresión de lo que se hace. Esas acciones que tuve en una presentación artística es la mínima acción de una cultura, pero tú te metes, por ejemplo, al mercado municipal de aquí y ves unos artesanos haciendo una baqueta y metiéndole el colín, el bachete ahí. Ellos están haciendo cultura. Tú ves a la señora que sale todos los días, bueno, en este caso ya es un señor que sigue, y es por sectores, por ejemplo, por el barrio de mi mamá, cuando la gente sabe que son las once, cuando va un señor con una batea, ¡Longa, ni se llevo! No, no, eso es un icono, además. Eso es cultura. Entonces, no podemos confundir la acción lúdica con la acción cultural propia del pueblo, pero no vaya más lejos. En la modernidad, ahora, contemporánea, un asunto incluso hasta de industria cultural, vamos a llamarlo. Tú vas cerca de Honduras y las Guaranas y a esta, hoy está, bueno, hoy es miércoles, hoy descansan, mañana tú vas a ver muchísimos carros por ahí y es procurando unas empanadas que hay por ahí, valga la publicidad y más para acá unas tortas, eso es cultura. ¿Dentro de qué? De la manifestación del folclor culinario, que la gastronomía es una de las acciones más importantes de la cultura y casi nadie habla de eso. Entonces, esa longaniza de Lodano que uno se para a comer. Esa crema donde Melanio valga la publicidad también, que ya se ha convertido en una tradición y forma parte de la cultura de San Francisco de Macorís. Claro, los muchachos que van a cantar a los cariobos, que van a hacer pintura en un sitio, eso forma parte, pero eso es arte propiamente dicho. Esas otras acciones que yo te estoy hablando forman parte de la cultura de este pueblo. Escuchamos parte del inicio del desarrollo del arte y la cultura en San Francisco de Macorís. Es momento de nuestra primera pausa. Usted no se despegue de su televisor porque aún hay más de esta transmisión especial en alusión al 243 aniversario de la Fundación de la Ciudad del Jaya. 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 Gracias.